Bueno, Linciarri, ¿cómo anda usted con las tareas domésticas? Ya te dije, yo no tengo problemas. Lo que más hago es tender la cama y lavar los planchos. Bien, bueno, hay una encuesta que se estuvo realizando que asegura que lo que... No, plancho bien, pero no... No, es el fuerte, claro. Pero aseguran que lo que más odian los argentinos tiene que ver con limpiar el baño y planchar. Sin embargo, los rosarinos parece que no le tienen tanto miedo a la plancha y que vienen pulgares para arriba con el tema de la cocina. Mirá qué es lo que pasa en la sociedad con nosotros. Con los quehaceres domésticos. Lavar el baño o planchar, ¿qué preferís? Planchar. Me encanta planchar, me encanta lavar la ropa. ¿Preferís limpiar el baño? No, no. Sí, ah, sí, no. Prefiero planchar antes que limpiar el baño. ¿Odiás lavar el baño? Odiar no, pero entre las opciones prefiero planchar. Lo que más se me complica por ahí es planchar las sábanas. Ninguna, las dos cosas. La ropa. ¿Tenés alguna técnica de planchado? No, no, ninguna. No, no, nada. No tengo técnica porque no tengo experiencia en planchado. ¿Y lavar el baño la gente lo odia? ¿Por qué? Porque es asqueroso lavar el baño. ¿En serio? Todo el mundo lo odia. No, a mí me encanta. ¿Cómo lo haces? Con lavandina. ¿Lo que más olor larga? Sí. ¿Y a vos te gusta la lavandina? Todo, sí. No sé si va. Mal. No, porque planchar no plancho nunca. ¿Y el baño? El baño lo limpio de vez en cuando. Te pones guantes y de última lo lavás igual. Aparte el baño de tu casa. La vez que planché que me... Así que no sé. ¿Y más que la ropa? Lo más complicado para planchar siempre fueron las camisas. Y yo empiezo primero con las mangas, con los puños de la manga, por el cuello de la camisa, como corresponde. Pero me sale bien. Con algún spray, mojar un poco la ropa, pero nada más. ¿Algún perfumito? Claro, 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 claro. Bueno. ¿Odiás lavar el baño o no? No, no. Se lo hago lavar a otro. ¿No pasas directo? Claro. ¿Y planchás habitualmente o mandás a planchar o directamente ni siquiera? La ropa de trabajo. ¿Planchás en serio? Sí. Sí. ¿Y el baño? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una técnica que pela así, bueno, de esta forma. ¿Y lavar el baño? ¿Odiás lavar el baño o no? No, pero prefiero planchar. Contame, ¿cuál es tu técnica para planchar? Arriba de la mesa, porque en el departamento no tengo la tabla y bueno, nada. Pongo una sábana blanca que me dio mi mamá. La ropa de trabajo, al tener que planchar, lavo el baño. Pero escuchame, olor, mugre, huevo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? No me pongo guantes limpios. ¿Planchar nada? No, no me gusta. O sea que directamente te llamamos para lavar el baño. Dale. ¿A cuánto lo lavás? A 15 días. Me gusta más pasar el trapo al piso, hacer las camas, esas cosas, pero mucho el baño, limpiarlo, no. Tabla, sábana en la cama, el pantalón, la camisa que voy a usar los fines de semana o si no, ropa para trabajar. ¿Y a todo esto, zafa o está bien planchado? No, bien planchado, papá. Prefiero planchar. ¿Y por qué lavar el baño? Porque no, porque no. Siempre la ropa blanca que uno pretende que quede perfecta, ahí es donde siempre me queda alguna mancha amarilla. ¿Limpiás todo cuando te bañás, por ejemplo? Sí, eso ya tengo todo limpito después. Planchar, planchar, si tiene cable largo. Cable largo, ¿y si es cable corto? Y es más complicado. ¿Y cómo planchar? ¿Tenés técnica? Tengo una técnica que me enseñó mi señora si no me reta. Y, por ejemplo, una camisa tenés que empezar por las mangas. ¿Y lavar el baño? Sí. A todo el mundo le da. No, el mejor lugar de la casa. Te sentás tranquilo, te fumás un cigarrillo, pensás, el diario. El mejor lugar de la casa, el baño. No, no, a mí lo que sea, todos los caseros de la casa me encantan.